¡Vamos, el solio! ¡Por ahí ya! ¡Para acá! ¡No, antes de todo la agenda! ¡Ya, güey! ¿Qué hacemos para nosotros? ¿Por qué estamos nosotros para ahora? ¿Para acá? ¡No, ahí! ¡Vamos! 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 Lo van a tocar ahora, trae de la conservadora y el tramo guardado acá, sin verlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!